Las horas se pasan Porque el tiempo es espera De ahí fuera que rota, que gira A veces viene y no marea Las mareas que suben y bajan Como niños en la plaza Juegan, vienen, viajan, vienen, se van jamás A donde nadie los lleva Con los ojos atentos al mundo De lo que veo me asombro Abro los brazos, agradezco y grito Por ser parte del bosque y que... Vida nueva Otra hermosa primavera que llega Con su luna nueva Es y fue y siempre será Amor en plena unidad Amor en plena unidad Hermandad, amistad Amor en plena unidad Amor en plena unidad Amor en plena unidad brillante, ausencia de ella, una hermosa estrella que brilla y arriba será el mal amor, aprende a tener, aprende a dar y a recibir, a existir. Aplausos Bueno, gracias, es supermafia.